No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera El DJ que habla con las manos que habla con las manos DJ Carlos Carlos Agarrado de la mano de Dios Bendecido Latin People Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Te he pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Qué tal si te lo quito De a poquito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Hay que buscarle el squeegee porque no se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrola Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese mountain apretado Que te queda guao Que te luce demasiado Estas poseía porque tiene un culo demoniado Te he dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chancho y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito De a poquito De a poquito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu ma y lo heredaste tú Uh 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 Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tire Qué tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Qué tal si te lo quito De a poquito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio mas nunca bonito Aquí si hay potencia Si hay potencia Aquí si hay calidad Calidad Ella subió una foto al instagram de ella Le comenté le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias corazón Le tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Tú más la disco y después nos detestimos Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo y que la abrazo y la mimo Tú mamá Nunca imaginé que era pa mi nada más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Oh oh Tú mamá Nunca imaginé que era pa mi nada más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Y es que me gusta Nos conocimos una vez Luego dice mi bebé Cuando dice que el amor Tú más preguntaste que Si yo tenía una mujer Y yo te dije que no Luego de eso todo normal fluyo Le quité la blusa No me puse excusa Le quité el majón Y digo nena Abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo Baje por el ombligo Le quité la blusa No me puse excusa Le quité el majón Y digo nena Abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo Baje por el ombligo Uh, mamá Nunca imaginé que era pa mi nada más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh Uh, mamá Nunca imaginé que era pa mi nada más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Tú me gustas tanto Yo no sé ni cuánto Tato un poco de cuánto Luego dame un canto La gana no aguanto Yo no soy un santo Si te dicen eso Esta cura de pantu Ella subió una foto al Instagram de ella Le comenté Le dije que se veía bella Me tiró por privado Y dijo gracias corazón Le tiré a matar Sin miedo Y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco Y después nos desventimos Hicimos lo que hicimos Porque amo que hicimos Ahora soy yo Y que la abrazo y la mimo Uh, mamá Nunca imaginé que era pa mi nada más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Latin people Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cositas al oído Mami tú dime si esta noche puedo estar contigo Que yo quiero devorarte entera madre Yo quiero besarte y decirte cositas al oído No hay emoción por ahí no hay Y cuando tú te pones así diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así me dan ganas de joverte entera Digo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Digo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú eres, tú eres, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu ternura combinan a la perfección Como ella, no hay ninguna que lo hace Ella se mueve, me contrase, ella es mi ambición Tan rico que lo haces tú a mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces tú a mí Mi vida, tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio Digo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me siento me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Gózala, que la vida es una mami gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré pero bebecita Gózala, que la vida es una mami gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré pero bebecita Gózala, que la vida es una mami gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Manda, ahora que venga venga un bondazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Carlos Entre el humo báilame El cenicero se llena otra vez Los ojitos al chino que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa prenderlo otra vez Una sativa pa activarte Y la champaña pa mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ve Terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le debaste al amanecer A mi me gusta hacer tatuajes que tu escondes Pero me gusta más cuando grites mi nombre Girl Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Al cuarto quiere que la siga Que calme su intriga Andame en una noche y no es de Brandy Ella me sabe rica como Candy Tiene marcada la línea del panty Por y me la como yo Mamá, que rica tu sabe Como una mierda en árabe Te respiro y se me pone grave Somos misterios, todos soy lunares Ah, ah, ah Y terminamos, acabamos y lo volvemos a hacer Yeah, ah, ah Y ella me pide que le déjate al amanecer Yeah, ah, ah Ya me enveje usted si te puede que te escondes Ah, ah, ah Pero me gusta más si tú gritas mi nombre Deligosa como una bala Ponga en el pero sin alas Me gusta en suya palabra mala En la guagua no mami que se sala Ella me grita que no, no pare Pero a mí no hay nadie que me pare Sé que te excita mi tono grave Terminamos, volvemos y lo hacemos otra vez You just gotta follow me, poofo Entre el humo báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de chinau que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' movarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ven Terminamos a hacer su nota Bebiendo tequila en copa Que peligro cuando la explota Bailando no se agota Te provené Es que se esté!! Es que se esté считabu Este es un perreo Es un tabú Tando No estoy hablando de la luz Ok Es que ser pleiné Un perreo global Un perreo como loonytoom Con la base Es que se esté sin tabú Es que sea sin tabú Ese es un tabú No estoy hablando de la luz Ok Un perreo como loonytoom Esto es un perreo sin tabú Que se forma revolución Cuellos fríos como iglü La vi dije de Yabu, Super Saiyan soy Goku ¿De dónde saliste tú? Que pediste lo que había, yo no te vi en el menú Que te empaquen pa' llevar, de camino capotea Carro tintea pa' que no la vean Zorrita que está pa' las que sea No tiene problema, él habla, pero conmigo gaguea Esto es un tabú Prendimos la disco cuando apagaron la luz Quieres jugar conmigo como muñeco de vudú Orienta a estos cabrones que me buscan por YouTube Que yo tengo más cones que los Bluetooth Traigan las botellas negras y traigan las botellas blue Las moñas son verdes como un perrino Mountain Dew Las babies se mojan por encima del agua en el C-Doo Yo vivo de los views y estoy haciendo más que tú Así que no me ronques, bebecita y en posición ponte Que si cruzas vamos a hallarte el bumper Yo quiero ver lo que tienes debajo el jumper Esto es un perreo pa' los tiempos de Londres Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como el unito Con la base azul Esto es un perreo sin tabú Esto es un perreo sin tabú Por eso odio cada vez que nos peleamos Pero amo hacértelo cuando arreclamos Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces nos amamos Y ahora sí y ahora no Y ahora sí y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí y ahora no Y ahora sí y ahora no Tengo que olvidarme de ese cuerpo Viene si te vas, dime dónde estás Mami ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás, sé que quieres más Y como se te lo está que amanece De noche escucho tu voz acostado en mi cama Sé que eres tú, bueno, es tu fantasma Es por orgullo que tú no me llamas Como te amo, sé que tú me amas Y no va a haber nadie que ocupe mi espacio Así te regalen Rolex y yo Casio Aunque te construyan un palacio Nadie te habla por el pelo lacio Como yo, como yo, como yo, como dos Gano yo, gano yo Aunque yo esté en fuerte de gimnasio Este flaco hace que mueras despacio Dime cuantas veces nos peleamos Dime cuantas veces nos odiamos Dime cuantas veces Dime cuantas veces Dime cuantas veces nos amamos Ella me dice que la llame Que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo Y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Pues siento incontento Y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte concluyo Que tú eres para mí Y yo soy para ti No sé por qué el orgullo No se está matando Si tú eres mía Beba sabe desde cuándo Nuestras miradas Aquel día estaban tocando Al besar tus labios El deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un Biden A mí en un Biden A mí en un Biden Es que tú me tienes a mí en un Biden Me matan las ganas de volverte a ver No utilizamos un DJ Que cubra sus errores Con un samplista Que hace todo por él Mirándome Preguntando Ni salgo buscándome Que ya no amas Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna puedo tocar Por estar contigo Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa Guitame esta soga Quiereme y no mire la hora Que es una noche roja Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de loco no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo DJ Carlos Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina De una forma repentina Que ella está en el hotel party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita Que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom Esto me tiene caminando Campao No tenés que repetir Porque a todita le dao A todas las puertas huye Pómalo el candado Que este party no se acaba Hasta que el chelo esté vaciado Tranquila mami Que yo no diré nada Que llegamos a la cama Con la mente pasada desnota Soy tu fuck cuando tú ten pelota Quiero tirarme un selfie Al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Juana, Mari, María Cristina Huele a que se está quemando algo en la cocina Humo a los pulmones y pa' la mente medicinal Bien, bien, buena y de una nota asesina Te ves suave, sativa Te pones arriba Te pega pero no te derriba No te da nada, el sueño te activa Cancaí, cancaí Te pones arriba Te pega pero no te derriba No te da nada, el sueño te activa Cancaí, cancaí Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funerales en mi dormitorio Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrene Son 1500 igual que en la tenis Versace, Augustino y Ace y Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale, ponte ready Las palabras marrañas El cristal sepaña Yo dándote caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos Ellas tienen un culto prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velodio Hay funeral en mi dormitorio Baby, yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio, es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Ella, me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Latin People He tratado de comunicarme Pero los mensajes no te llegan No sé si es que me tienes bloqueado más Pero de esa forma no se brega Si yo me paso como loco llamando y me deja sol hablando Si yo sigo loco con la luna hablando y tú me sigues pichando Luna, ya dieron la una Quiero confesar que como ella no hay ninguna Ese cuerpito es mío desde la cuna Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele que viva una perpetua en su cuerpo preso Mami, dile que no puedo vivir sin sus besos Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar Luna, tú que la ves Dile que no puedo con el estrés Yo te bajo de lunda y te muerto en el M3 Nadie que me la maltrate Estoy puesto pa' disparate el blanco perla Pero últimamente negro mate no te mate Chequeando si estoy en línea Mi corazón está contigo Mi cuerpo en bikini A Luna si le he hecho daño Que me den par de años Pero no te olvides que yo soy el que la acompaño Cuando tú te acuestas y es que sale el rubio El diluvio Demasiado male antes de estudio No se puede confiar Yo no sé comprensía Al preguntar por mí Yo estoy puesto pa' ti en la ría Luna, ya dieron la una Quiero confesar que con ella no hay ninguna Ese cuerpito es mío desde la cuna Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele que vivo una perpetua en su cuerpo preso A mí dile que no puedo vivir sin sus besos Es más, dile que no pensé que esto fuera a terminar Perdón si te hice mal Perdóname si te hice mal, ma Por lo menos siempre te fui real, ma Me estás haciendo ella perder la calma Me ves con otro culito de mal alma Oh, yeah Me tienes bebiendo romo Fumando como un loco Pensando cómo te como Cuando más te necesito te me fuiste y no sé cómo Me dejaste estar todito el peso como yo Siempre sin protection Lo prefería Enferma que quiere Los siete días Carita de angel con tanta satería Cualquiera diría que no hace suciería Seis polvos al día Cinco se venía Encuentro se posteaba Yo le metía Que a veces quería Dos mil y prendía Y solo una oportunidad Que mala suerte es la mía Luna, dile que no puedo vivir sin sus besos Repitele que vivo una perpetua en su cuerpo preso A mí dile que no puedo vivir sin sus besos Es más dile que no pensé que esto fuera a terminar Perdón si te hice maluna Ya dieron la una Quiero confesar que con ella no hay ninguna Ese cuerpito es mío desde la cuna Teníamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino mi amor Cree que era sangre y llovino Queríamos compartirle Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Ven Puedo ver más allá Enfrente a la realidad Te fue la que estuvo Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasas No se con quien Nime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasas No se con quien Nime si te tratas bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Nunca te escribo El que se como eres Jura que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llame y no te dime Que vas a hacer Ya que brazos vas a correr Si era yo el que abrigaba El frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel Todavía tengo preguntas Y no tengo respuestas De ninguna de ellas Anoche se fugó una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Ya, ya, ya Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasas No se con quien Nime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Fuiste amor a la primera vista Y ahora te pasas No se con quien Nime si te tratas bien No se si tienes ya alguien Que te trate bien Que te saque sonrisas Y te lo hagas bien Y en tus momentos Debiles Que se quite el marrón Ella se me quitó No aguanto la presión Yo que pensaba que Con ella gané Pero no se me dio Ella se me fue Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla No puedo volverla loco por sentir sus besos Parece que me puse demasiado travieso Trate de quitarle el pantalón y por eso Un día se me fue y nunca más regreso Yo que pensé que le gustaba lo que hacía No la besaba y ella el juego me seguía Y cuando trate de irme por otra vía Me vano en seco y digo que esto todavía Yo, yo, parece que la cosa cambió Y yo, sigo buscándola y todavía no encuentro Ella ni siquiera una amiga El nene no será bebé Yo, yo, parece que la cosa cambió Y yo, sigo buscándola y todavía no encuentro Ella ni siquiera una amiga El nene no será Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Le pregunté a su amiga que si algún día la ve Que le diga que yo me rindo a sus pies Y que perdoné lo sucedido Que fue muy rápido Y lo aceptó Estaba caliente Y allí fue que me puse indecente Y como cualquier hombre valiente Sé que soy el culpable Mi reina deja que otra vez te abres Y cuando diciéndole que se quite el mahón Ella se me quitó No aguanto la presión Yo que pensaba que Con ella gané Pero no se me dio Ella se me fue Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Y ahora ella anda por ir desaparecida Ya no venguea ni con la amiga No, maldita es el día que se me perdió Y yo loco por verla Me dijeron que andas sola Y que preguntaste por mi Ahora tengo otro numero nuevo Mensajes ni los recibí Dicen por ahí que donde quedan cenizas Es que hubo fuego Yo te lo advertí Pero siempre para ti Solo fue un juego Pero que mala suerte Que mala suerte tienes Lo preferiste por mi Me quedé sin ti Y ella no te quiere Conmigo no te iba a faltar No, 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 no No, 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 no No sé como no puedes entender Que no me busques más Yo sinquilero Que mala suerte Que mala suerte tienes Lo preferiste por mi Me quedé sin ti Y ella no te quiere Conmigo no te iba a faltar No, 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 no No sé cómo no puedes entender que no me busques más Te quedaste sin la cabra y sin la soga No tienes quien pague tu sushi, tu pesadilla y la clasecita de yoga Ya no me importa si tus lágrimas te ahogan No vengas pa' acá si él no te quiere y ya por ti no ahoga Idiota, yo por ti hacía lo que sea Una por la otra se come lo que tú tanto deseas Si me ates por la calle bricheas Ya yo te suelto en banda, no tienes idea De todo lo que yo pasé por ti Todas las oportunidades que perdí Y mala suerte que las cosas sean así Pero ahora soy yo primero Y estoy mejor sin ti bebé pa' serte sincero Pero qué mala suerte Qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti Y ella no te quiere Conmigo no te iba a faltar Na na y él no te dio na 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 No sé cómo no puedes entender que no me busques más Cambiaste china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé todas mis huellas Después que en tu cuerpo yo dejé todas mis huellas Yo que te adoraba como mi borica en bella Y ahora no me importa si con el bajista estrella No quiero bailarte en fotos, ni pienses que me dejaste roto Porque lo que no sirve yo lo voto Tú eres desechable, espero que cuando escuches te enviables Pero ya no me busques ni me hables Cambiaste china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé todas mis huellas Yo que te adoraba como mi borica en bella Y ahora no me importa si con el bajista estrella Latin people Si te vuelvo a ver, yeah, yeah No sé lo que voy a hacer, yeah, yeah Jamás hace falta tu cintura que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura no volverte a ver Calle tranquila mame Hace poco te vi en una foto Y un día en yo te mando por poco Mala mía yo me volví loco De todo ese cuerpecito el cambio yo lo noto Después que te dije estoy amba y ven imaginando el sostén Recuerdo en el tren cuando yo te toque Experimentamos eso Baby yo no me olvido de eso Te quiero encontrar Yo contigo la paso brutal Dime si me puedes perdonar Y esta noche será la ideal Te quiero encontrar Yo contigo la paso brutal Dime si me puedes perdonar Que esta noche fuera el ideal Si yo no te vuelvo a ver, yeah, yeah No sé lo que voy a hacer, yeah, yeah Y me hace falta tu cintura que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura no volverte a ver De repente cuando de ti me acuerdo Me pongo crazy y me matan los recuerdos Y no es normal eso que me pasa Yo te imagino conmigo en casa Durmiendo pegadito Yo a tu lado dándote besitos Ay, cómo devolver el tiempo Pa' decirte que lo siento Durmiendo pegadito Yo a tu lado dándote besitos Cómo devolver el tiempo Pa' decirte que No hay ni gripe ni corona que me pare Al terminar todo esto voy a buscarte Porque están por explotar Toda esta gana que te tengo Y el planeta respirando un momento Vamos a darle aire Dale un aire Y luego encontrando un Buenos Aires Lo prometo Vamos a darle aire Dale aire Y luego todo esto será perfecto Le estoy cogiendo gusto a bellaquiar por FaceTime Te vi subiendo fotos con mi ya que puesta Aunque este mes no tengo pa' pagar la renta Estoy perreando reggaetón de la noventa Esperando que esto pase en el case Viendo si tuiteas alguna frase Mami, ¿qué haces? Yo tomándome los guaros y me pase Voy a llamarte por video pa' que lo calles Pronto nos vemos Cuando amanezca Sé que esto hará Que las ganas crezcan Pronto nos vemos Pa' tener paciencia Yo también quiero Que semos cerca Las calles andan mesías Como que si el mundo se acapara Y estas ganas, ¿quién me la repara? Los días son largos, las noches eternas Ayer soñé que te enredaba entre mis piernas Cuando se acabe esto, olvídate del resto Nos vamos pa' la playa y nos metemos por la presto Es que los materiales no valen, aprendí de esto Lo más valioso ahora es un bonito gesto Bebé, no sabes lo que tanto imaginabas Alucinabas con que arriba te meñabas Estoy recordando y esperadita tu cara Y aunque bailáramos salsa como quiera te perreabas Porque así soy yo Underground soy yo Aunque esta cuarentena todo me odio Pero seguimos activos Gracias a Dios vivo Manda un videíto de esos eructivos Pronto nos vemos Cuando amanezca Sé que eso hará Que el amor crezca Pronto nos vemos No aten paciencia Yo también quiero Que este momento